Quiero decir que la hora es... es muy temprano. Te oí bajar. Entré y mirabas al jardín. Ni siquiera sentiste mi presencia. Alba, por Dios, ya anoche hablamos de esto. No podemos torturarnos todos los días por algo que realmente no existe. Existe en nuestros pensamientos. No, en tu imaginación. Yo creo que debes volver a la cama. ¿Y tú seguirás en esa ventana? No, Alba, no. Por si no lo sabes o no la recuerdas, eres mi esposa. Tus celos son totalmente justificados. Porque Colorina te respeta. Sí, Alba, sí. Ella te respeta. Y ella es de las mujeres que no traicionan. Eso es verdad. Perdóname, Gustavo Adolfo. ¿Puedes decirle a Burgos que venga a verme? Yo creo que... Que él viene ahora... Por encargo de mamá. Dile que suba. Quiero hablarle. ¿Qué tienes que hablar con él? Es solamente el abogado, consejero. Por eso... Quiero hacer... Quiero hacer... Mi testamento. Quiero hacer... Quiero hacer... Gracias por ver el video Siempre ha sido un buen médico Magnífico Pero muy mal educado No soy psiquiatra No atiendo a neuróticos Uy, ah, ponte de pie para hablar conmigo No, será mejor que tú te sientes ¿La examinaste? Hoy estamos muy contentos, ¿verdad? Déjate de tonterías Nos conocemos hace 15 años Sí, yo diría que más Es posible que imagines siquiera Que a una mujer que ayer tuvo un hijo Yo podría decirle Vamos, levántese, vayas a su casa Esa clase de mujeres son fuertes Sí, puede ser, pero yo soy médico Conforme Después del examen Me dirás cuándo puede irse ¿Y por qué tanto apuro? ¿Eh? ¿Qué, vas a rentar el cuarto? No Otros motivos Problemas con mi hijo No es maldado, yo Es solo precaución Bien, don María Iré a verla Aunque este trabajo Debería ser el doctor Marín Él terminó No quiero muchos testigos Perdón, señora Don Germán envió al contador Con este maletín Para usted Gracias, de haro Lo estaba esperando ¿Sigue durmiendo a mí? Sí, señora Se acostó a las diez Y estaba muy agotada Despiértala a las cuatro Tengo que hablarle Sí, señora ¿Algo más? Sí Sí, Lupita, por favor Avísele a la colorina Que yo iré a verla en unos minutos Sí, doctor Ana María Si la colorina está bien La dejaré irse ahora Pero en el auto No caminará Desde luego Y hasta una camilla Si así lo deseas Ay, señor Las cosas que uno tiene que ver En su carrera Nunca creí que atendería En esta casa A una pobre mujer Ulloa Ábrelo ¿Llamarías pobre A una mujer Que se ha ganado Todo ese dinero? Joven Gustavo Adolfo ¿Tomará té o café? Yo creo que café con leche Porque a las cinco en punto Tengo una cita Y tengo que salir ¿Está bien? Oye, Lupita Oí discutir a mi madre Con el doctor Ulloa Hace media hora El doctor examinó A la señorita colorina Y dijo que podía irse mañana Mañana Está bien Ah, infórmale a mi madre Por favor Sí, claro Ah, señora Tengo que informarle Que el doctor Ulloa Dijo Lo sé Su voz resonó Por toda la casa Retírate ¿Algún trabajo Para el instituto? ¿O tareas Para la colorina? Un trabajo Sobre la vida Y obra De Octavio Paz Y debo llevarlo A las cinco ¿Eh? Burgos me llamó Por teléfono Me envió el dinero Para esa mujer Además para decirme Que Alba Quiere verlo Sí, yo mismo Lo llamé ¿Puedo saber Para qué? Solo quiere Redactar su testamento ¿Su testamento? ¿Qué quiere decir eso? No sé ¿Por qué no se lo preguntas Tú misma, Alba? No estás muy cortés Con tu madre No Y tú sabes muy bien Por qué estoy molesto Ni preferiría No hablar hoy de esto Gustavo Adolfo Hijo Todo cambiará Cuando esa mujer Se vaya mañana Lo verás, hijo Su testamento Es curioso ¿Por qué hoy Pensó en eso? ¿Se lo dijiste a Iván? No Yo pensé Que te agradaría Más a ti Decírselo Desde luego Su testamento Extraño Muy extraño Todo Es extraño Oye ¿Qué ideas Tendrá en mente? ¿Para qué Quiere hacer Su testamento? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ay!